esto es hashtag realgamer452 y yo soy maxisten316 ese es mi id en playstation network y estamos aquí en king quest vamos a continuar con el episodio 1 que es el único que tenemos y que es gratuito cualquiera puede bajar este episodio y jugarlo completo y pues estamos muy cerca del final si me lo preguntan a mí así que cuando terminemos este episodio esta serie pues tendrá una pausa esta serie tendrá una pausa hasta que yo me compre los otros episodios que es esto oh no no yo no quiero usar esto pero lo se vamos a la ciudad a ver que hay porque a veces hablamos con todo el mundo porque yo en realidad aquí quedé en un punto que no sabía que era lo que tenía que hacer eh no sé que es lo que tengo que hacer así que volvemos a la ciudad que hay para acá para acá tal vez hay algo cuando acá no hay nada vamos a ver para acá ahí yo no tengo lo que necesito para cruzar por allá y aquí hay que atrapar ranas déjame ver si tengo algo con lo que puedo no tengo aquí nada déjame ver y este bichito no sé para qué se usa no puedo usar esto no puedo usar esto después de probar por horas para atrapar esos frijos me estaba exhalado antes de probar no sonido estos sapos son parte de un ingrediente que necesitan los ancianos de la tienda no se atrapan las ranas así que déjame ver para acá aquí también hay unos bichitos que cuando salen cuando yo levanto esto más en así dices este es un ratito lo que dijo lo que dijo que era esto ahorita este es un ratito no es lo que había que poner ahí ok ya ya esto lo puedo coger entonces y a dónde tiene que llevar esto ok sí pero ya yo cogí eso donde lo tengo que llevar estamos aquí en king quest a la panadería o con los viejitos del ingrediente de las ranas déjame ver no entra qué pasa si le doy a él esto oh that's far too savory for my shop no I am here to serve do you have any news to which here so do you have any news you wish to share can you tell am I blushing I'm engaged Graham my love bramble said yes that's great congratulations oh the evening was perfect the view was gorgeous and the insects were kept at bay you keep doing you I'm going to go to the river lab y aquí vamos allá arriba a llevar esto a ver qué pasa dices ok yo me van a dar la lámpara con esto ok entiendo van a hacerme hay una lámpara con la calabaza típico de halloween no 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 Ahora tengo una lámpara Necesita los sapos Ok, tengo que buscar la manera de tener a los sapos Tengo que buscar la manera de mover la roca Y tengo que buscar la manera De ganar el concurso Ahora que tengo la lámpara Puedo ir a los sitios oscuros Que no podía ir antes Que creo que la mayoría están por acá También había para atrás Quizás debí ir atrás primero Esa roca es la que tiene los ingredientes Pero yo no puedo moverla Allá adentro no hay nada en realidad Es para acá porque para allá está el concurso Para que encontre el bichito también Y aquí en esta cueva Puedo usar la lámpara Ok Ahora puedo usar la lámpara Y pasar por aquí Oh dios, los lobos cuando ven la luz se mandan Ok Ellos me saltan arriba Yo tengo que aluzarlos Para que se quite la Para que no me ataquen Y logré cruzar De este lado Ok Vamos a ver ahora Que hay en esta nueva En esta nueva tierra ¿Qué serán esos hoyos? Aquí hay algo en este A ver No puedo usar nada de esto Ok Tengo otro coin Solo una voz allá abajo No hay nada aquí Ah, yo estaba oscuro Pero por aquí está muy Luminoso y bonito Mira estos No puedo cruzar aparentemente Vamos a ver por acá Que puedo usar ¿Qué puedo usar? No puedo usar nada de esto Eso no tiene que ser eliminado, parece que es una pestaña de dinero He pasado demasiado por eso, solo lo dejé, como el imaginario de lo que deseo en esta ciudad Ok, aquí No encuentro que hacer, así que tendré que dejarlo para después Ok, tendré que ir a los otros sitios oscuros porque aquí no encuentro nada Si encontré el camino, pero... No encuentro como liberarlo de ahí ¿A dónde fue que yo vio otro sitio oscuro? Ella quitó ahí la parte de caminar Dice que había demasiado... Demasiado caminar por ahí, demasiado... Y no habían dragones Ahora puedo ir por ahí sin... Creo que el otro sitio oscuro No era para allá, era para acá Para acá había algo oscuro Ya puedo escoger mi compromiso I'm starting to question his commitment to our guilt Believe to Maybe I could beat someone to the meeting and hear the password ¿Está bien? aquí puedo usar la luz también ok aquí hay algo que es esto ok, dice la nota, dice ok, hay algo que es esto Se va a poner clomba no puedo usar nada de esto vamonos no 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 ¡Alfín! No hay ningún tipo de tipo. Eso es lo que tenía. ¡Has visto! ¡Alfín! ¡Alfín! ¡Has tirado un rápido en ti! ¡Vamos! Bueno, todos los demás se llaman a los majestados unicornos. ¡Alfín! ¡Si todos salieron... ¡Ah! 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 Olfín su cabeza y miralas por ti mismo. ¡ sembra o 38 teSTis! ¡Pet joan... ...i en este momento. Creo que nos deberíamos lo contribuir a la próxima vez. Si crean que con tu cabeza gigas y estaría más la besar que una macarrón... ¡Alfín! Caso de rápidohlPutarte en montar. Meقles todos los puestos. ¡Mire, no! Pero Alfie me gusta sentarse. Me ayuda a llevar la presión. Mira, Pilar, estoy en tu lado, pero necesito que trabaje con ti. Necesitamos construir nuestras puertas para llegar a nosotros. ¿Qué es un compromiso? ¿Cómo podemos hacer esto? No hay compromiso. Estas pequeñas enclaves van a pasar, estampando en las manos de... Proceda con el secreto. Y... Eso no es correcto. Sabemos que eres tú, Kyle. El siguiente es un regalo de reemplazamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué es el secreto, Nock? Entonces... ¿Cómo que no tengo...? ¿Cómo que no tengo...? ¿Cómo que no tengo...? ¿Qué es lo que necesito para tocar? Mr. Fancy Cakes es que... Proceda con el secreto. No, no hay que usar nada de este, así que... No. 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 Lo ves aquí y... ¿Qué te llamas a alguien que se llama brejas? ¿Qué te llamas a una brecha para una fortaleza? ¡Knock knock! ¿Qué te llamas a alguien que te llamas? ¡Arch! ¡Me voy a darte si no te llegas a la punta! ¡Arch! ¿Estás contento que la banana salió? ¡Tracería! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Crees que con su cabeza gigante sería una brecha más grande que una macarrón? ¡Alfi! ¡Tienes tan fácilmente tratados a sentarse! ¡Tienes que se levanten a nuestra derecha! ¡Muy bien! ¡Alfi! ¡Suscríbete a sentarse! ¡Suscríbete a sentarse! ¡Ah! ¡Le vea! ¡Ana con tu lado! ¡Estoy en tu lado! ¡Ana conmigo! ¡Tengo que ir conmigo! ¡Nos necesitan construir las brechas para salir sobre esto! ¿Qué le parece? ¡No! ¡Muy bien! ¡Dalele, el password! ¡La password es... ¿Qué te llaman a alguien que sale brechas? ¿Un brecha de lucha? ¡Gracias! ¡No. ¡Arch, sin ti! ¡Nos procés! ¡Muy bien! ¡Es la lluvia! ¡No hay ser! ¿Tienes el teléfono? Vamos a ver por aquí que hay Eso es profundo ¿Tienes el teléfono? ¿Tienes el teléfono? Ok, eso es un atajo Dice... Para acá algo más Bien QuieroEd ¿Tienes el teléfono? ¿Tienes el teléfono? Hace mucho sentido ¡Dajos! ¡Tienes cuándome! ¡No hay macias! ¡Gracias, no hay macias! ¡Agrosté! ¡No hay macias! A ver, para allá derecho, porque por aquí yo doblé, pero para acá derecho era algo más seguro. Si hay algo más, pero no funciona con eso. Bueno, ya lo saben, por aquí no puedo cruzarlo, caberá otro puente. Ahora, regreso. Sí, sí, amigos. Tengo que prestar los días de la fecha en un corte de corte con una buena, agitada. Pilar, ¿todo todo el mundo sabe que no hay más coches en Tavitry? ¿O no hay más coches en Tavitry? ¿O no hay más coches en Tavitry? ¿Cómo se alimenta? No hay más coches en Tavitry. No hay más coches en Tavitry. Eso es lo que hubo. ¿Qué? El más rápido que te puso. ¿Tú, tío? Bueno, todo el mundo le llama a la fecha en Tavitry. Pero si todos los que se alimenten un rojo en mi cuello, ¿tú? Use tu cabeza y piensa por ti mismo. O use tus ojos y cerrar tu boca. ¡Titla! Okey-dokey. Creo que deberíamos hacer esto para el próximo día. ¿Tú crees que con su cabeza gigante, habría un cerebro más grande que un macarón? Por fin. ¡No hay más coches en Tavitry! No hay más coches en Tavitry. No hay más coches en Tavitry. No hay más coches en quien está debajo de ellos. ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ahora no es un hombre de los gigantes. Desde que me busco a apoyar a los pueblos de Davantree, he colectado todas las piezas de trolhormes de trolhormes. No pueden ser más utilizados. ¡Gol! ¡Gosh! Eso parece un poco extremo. No extremo. Necesitamos destruir estos hormes, una vez y por todas. Necesitamos hacer una declaración. No estamos en su pecado. ¡Gol! Davantree has burned their bridges with us, and I will set fire to all these horns. Um, where are your horns, Pilar? Mine are already up on the hill where I will take all of these. Everyone will be able to see them burn. You, newcomer, throw in whatever is used to summon you. You are a part of this. ¡Oh, Pacquia! I thought New Door had different horns than us. Ok, bueno. According to the agenda, the next line item we need to discuss is our negotiation tactics. What is our strategy for getting those guards to stop stomping around on their backs? Oh, 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 they should cross barefoot without their sharp heels. I think we should feast on their legs. Ah, están discutiendo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You are an unrefined swine. Savoring is the only snack accepted by my pan. You both bring up good points, but we have to come together on this. ¿Qué piensas, Grinchgoose? No hay nada más que una bagueta fresca con unos pocos de camembert. ¡Vive la revolución, Goose! Ok, continuando adelante. Necesitamos decidir en nuestras casas chicas. El tailor no puede esperar más para nuestras finales decisiones. Alfie es un fan de la majestuosa unicornia y botella, con el slogan, ¡Building witches para el futuro! No, nuestra caseta tiene que ser emocionada. Nosotros deberíamos ir con algo épico, algo que se arruinará en sus mentes. Nosotros deberíamos ir con los tolos comiendo a los humanos, con el slogan, ¡Feed the tolos! Ok, ok, esos son dos grandes puntos, pero realmente necesitamos encontrar un lado para alinear y trabajar juntos. ¿Qué piensas, Grinchgoose? Ah, eso es cool. Ok. 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 ¡Nos nos vamos a hablar du Sprint! Vamos a avanzar en elürio Pue. Unido o salto jefón, ¿es dulces ya Bijan冠 fubrimos? Sincero o listo next semaine? Ano con el sabor. Oh, ¿s Еще? Salty! Parece que estamos encargando el mismo argumento. ¿Sí? Ok. Team Jackets. ¿De qué dirección deberíamos ir? Muy bien. ¿Botterfueyes y unicorns? Epic. Trolls eating humans con el slojón, Feed the Trolls. ¿Habemos ya decidido esto? Eso es. Waddles está bien. Nosotros nos repartimos. Estoy tomando mi chino y voy a dejar hasta que puedas averiguar esta lista. No te vas, chico amigo. Si te cambias tu mente, estarás aquí. Gracias, mientras que tengo una nueva pared que me recuerdo, necesito regresar porque fui bloqueado por el río y capaz de volver al turno sin la boca de la boca de Olfis Horn. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a cruzar aquí? Yo sé que la otra parte está para acá. That mouthpiece was a mismatch for that horn. ¿Será por el agujero? Como voy a ir al lado, pero necesito que trabajar con Dios. Tenemos que construir nuestras puertas para regresar a nosotros, pero es un compromiso con las personas. ¡No hay compromiso! Esos pequeños ingratos marchen alrededor, rave en los dientes de los diantes con no pensamiento en los que está en los que están detrás de ellos. Se quedaron el camino de la victoria, se olvidaron quién los llevaron a través de los miedos de los que los viajan. ¿Qué hay que ver con nosotros? Nos vamos a mostrarles todo lo que sucede cuando cruces el hogar. ¡Ah, Dios mío! No me voy tan bien como decir que no se van a hacer las piernas, pero por favor, no me voy tan bien como decir que no se van a hacer nada. Las piernas no se crean en árboles. Se crean en nosotros. Si Davantree quiere que nos volvamos a trabajar, esos guardias necesitan parar de romper nuestras piernas. Eso es lo que podemos ver. Los guardias de las piernas, las piernas, las piernas. Así que todos nos estamos alineados con la estrategia que los guardias necesitan desplazarse como ellos. Ahora estamos terminando. El siguiente tema para la discusión es que debemos levantar nuestro embarazo de la consención de búsqueda. ¡Ah! Me llamo por los días de despedida en el bosque, con una buena, agitada. ¡Ah! Me llamo por los días de despedida en el bosque. como voy a cruzar yo por aquí estoy ahora confundido no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabía para acá! para acá cabía para acá ok para acá hay un puente que es dorado este no encaja con esto nada será que tengo que entrar de nuevo y llevarme el otro es la misma comenzación me tiene cansado ¿Me? Oh, great. The newcomer is back. Now, throw in whatever is used to summon you, so we can burn it. How cute. A little bridge bell for a little goose. Next item, bruciation tactics. Getting guards to step softly across our backs. Make them walk Belfort. Eat their legs. And close them to Holocaust. Guys, if you know what we're talking in circles here, then that's it. Wattles is right. We're repeating our sessions. I'm taking my horn and leaving until you sort the session. Which one of these are? I hope it's this one. Okay, then. Uh, really? Uh, well, then, uh, this, uh, meeting should be adjourned anyway. I had tricked them. That nail was a little used to me, but Wattleshorn was sure to blow open new paths. Okay, yeah, I understand. I think this one wasn't the one. I need this one. I need this one. I'll have to go back again. Now, look, what kind of, what kind of, what kind of, what kind of, what kind of. Like, what kind of, what kind of, what's something like that? Oh, if this one were... Ahora puedo ir para acá Es para acá No para allá Y a mi derecha No, no, era para allá Era para donde yo iba, que mierda También que íbamos También que íbamos ¿Cuánto tiempo me faltará allá? Aquí está Vamos a ver cuánto me falta Si falta poco, lo dejaré aquí Y podré, pues, continuar No sé que faltan ocho minutos Ok, lo dejaré aquí Y empezaremos el episodio que sigue Con este puente Así que ya lo saben Esto es Y yo soy Max System 316 Ese es mi ID En PlayStation Network Esto fue King Quest Dejenme sus comentarios Dejen sus likes Y pues nos vemos en el próximo video Mi gente Y pues nos vemos en el próximo video En el próximo video ¡Adiós! Gracias Gracias.